hola amigos soy chepevlog hoy les traigo un nuevo vídeo donde quiero enseñarles cómo reparar el embrague o el clutch como le llamamos nosotros acá el problema es de este vehículo que al meterla el clutch o sea el embrague la velocidad no quiere entrar truena para entrar y entonces al verificarlo me di cuenta que perdía presión y líquido de clutch así que les voy a mostrar este vídeo para que tengan una idea cómo repararlo en casa espero que les guste bueno amigos aquí hay una forma como podemos trabajarle para extraerla la bomba de clutch ya que los pernos lleva por acá adentro entonces se puede de dos maneras una así todo incómodamente se puede una parte de abajo pero para trabajar un poco más como también podemos quitar toda esta parte de aquí todo esto que este cuadrito lo lleva este tornillo por acá otro por allá como tres tornillos lleva y así lo logramos a quitar esto para poder ver bien cómo está el problema ahí vamos a probar quitarle esto a ver cómo cómo vemos ahí adentro primeramente estas cositas aquí debajo de esto vaya vamos a ver si le quitamos acá aquí llevo un tornillo como les dije por aquí sólo hay que quitar esta tapita que este es el que miren aquí esta es una tapita donde está ocultando un tornillo que este es como la estética del carro para que no queden estas agujeres aquí donde uno va a quitar las percas traten de enseñar ahí vamos a ver si las quitamos como les dije puede quitar esto lo vamos a quitar para tener mejor visibilidad que hay otro tornillo es un perno no sé si van a poder ver el número interno medida 10 esto es de 10 medida 10 milímetros entonces vamos a ver si lo sacamos aflojamos el otro si son cuatro pero cuatro pernos o cuatro tornillos como les quiera llamar pero nosotros acá le llamamos pernos son cuatro sólo que el de la otra esquina que es de aquí veo que no lo trae pero si trae uno dos tres cuatro pero este no lo trae se lo han quitado y no se lo colocaron de nuevo este es el tornillo que quitamos ve número 10 vamos a quitar los demás que son estos como son pequeños sólo con el ray se aflojan y con la misma mano usted agarra la extensión y ya se ayuda ya salen fácil con el brazo acá uno lo sostiene para que no se le venga de una vez va porque ahorita se va a venir porque aquí están los tornillos vean ahí se viene vean ahora esto nos da buen lugar para poder visibilizar cualquier problema que hay aquí miren acá están los fusiles también vale vamos a ahora vamos a tratar de enfocar donde está el problema que es en el cloche es este el problema que ya no tiene presión y ya lo observé allí está botando líquido ya les vamos a tratar de mostrar vamos a tratar de mostrar ahí en la cámara que se vea un poco cómo está saliendo el líquido aquí por por debajo sería más o menos por allá y se le ve lo mojadito es donde va la varilla esa que empuja va de allí donde cuando uno aprieta el cloche es el que hace el empuje y por acá se ve donde está humedeciendo de todo esto es la mancha de estado húmedo que ha estado saliendo de la solución o el líquido de este cloche pero ahorita cuando le cambiamos ya los empaques ya esto el problema se va a solucionar ya no va a manchar aquí todo esto y van a sentir presión al momento de pedalear ya va a poder entrar bien la velocidad vaya bueno primero primero vamos a ver antes de quitar las tuercas de adentro siempre hay que aflojar primero el tubo el tubo la tubería la que va a dar a la caja de velocidad es donde hace el cambio entonces no sé si lo alcanzan a ver que es el tubito que va aquí llevo una tuerca número 10 que es igual que esta llave que tengo acá no se la van a alcanzar a ver es una llave de 10 milímetros para que puedan ver ahí pueden ver 10 milímetros la llave es la que van a utilizar para poder aflojar de este tipo de tubos para entonces como les dije vamos a aflojar antes de ir a quitar la bomba porque ya quitada se nos va a dificultar más vaya aquí está un poco complicado pero para trabajar tocaría quitar todo esto este cajón vamos a ver este cajón donde va el filtro de aire toca todo esto para poder meter mi mano pero voy a probar si así nomás lo logro hacer ya no necesito quitar este cajón voy a probar y si no pues me va a tocar quitarlo voy a probar aquí me las he logrado ingeniar un poco para poder aflojar pero si estaba durita al principio ya va aflojando más se ve ahí abajo donde esta para que puedan ver ahí está bastante incómoda la bombita donde la lleva pero por suerte los pernos los lleva por el lado de adentro sabe que tal vez no se me complique mucho como pueden ver ya logré terminar de aflojarlo y aquí no se va a alcanzar a ver la punta miren ahí se mueve y el tubo ya salió ve ya salió ve aquí ya estuvo ahora lleva dos pernos esta bombita llevan dos pernos llevan allá abajo uno arriba y otro abajo lo lleva verticalmente así uno acá y otro abajo pero por suerte los lleva por el lado de adentro entonces vamos a ir a trabajar allá por dentro bueno vamos a ir a ver vale como ven aquí estamos viendo ya la bombita del clutch que es esta vez me voy a ayudar con esto para enseñarles esta esta es la varilla de empuje que cuando a veces regulamos el clutch también aquí va miren aquí va unas rosquitas que después les puedo explicar cuando ya la tenga afuera allá se ve líquido al fondo de donde salía y por eso es que ha perdido presión quieren cambiar los empaques y cuando la bomba está picada o ya está que no sirve ya no quiere empaque no que hay que comprarla completa la bomba pero ojalá que solo se hagan los empaques vamos a continuar a ver si la podemos sacar porque se nos ha complicado un poco pero yo creo que ahora si ya me hago más vamos a probar si la podemos sacar ahora si ya miro vamos a ver vamos a probar todo boleto hoy si creo que la vamos a lograr sacar yo creo que no esté mal puesta porque si lo puedo sobar me va a fregar más la vida por aquí estamos acabando el tornillo a ver si ahí está bueno vamos a ponerlo que no le pegue bueno, creo que ya casi sale vamos a ayudar a los alumnos vamos a ponerlo a ver si me cae aquí no me voy a quedar con boya bueno, aquí estamos ya con la última telquita ahora solo está solo de jalarla que es para allá por el lado de afuera la vamos a jalar y ya se va se va unido con toda esta cosita bueno, vamos afuera para que vean como está la cosa bueno, aquí vamos a extraerla como ya están quitados los pernos solo la vamos a mover un poco y buscando el lado la vamos a sacar vamos a juzgar el tubo para que no dé chance ya le logré sacar el tubo ahora vamos a mover un poco de movimiento y tiene que salir vaya, como podemos ver ya tenemos la bomba sacada que nos costó demasiado bueno, aquí tenemos ya la bomba sacada para poder desarmar y darle el cambio de empaque vamos a quitarle un seguro que lleva ahí aquí se ve todo lo mojado esto no es normal aquí tendría que estar seco, seco completamente seco y miren aquí está el problema de que no se sentía presión al momento de pedalear pero ya ha cambiado los empaques tiene que quedar bueno, vamos a ir a desarmarlo pero vaya, vamos a ver aquí le saqué los seguros que cuando corté me vino de una vez ya no les expliqué pero miren aquí está el empaque miren que se dañó a esto este es el empaque pero le llama a toda la pieza uno le vamos a cambiar el empaque ven en toda esta pieza cuando uno la va a comprar se la va a vender así y tiene que limpiar acá y meterlo nuevo hay que le vamos a dar una limpieza a la bomba vaya, aquí podemos ver la suciedad que hay interna vamos a hacer la limpieza para eso van a necesitar una lija no tan chanca ni tan fina una cosa regular la tiene que el número según aquí voy a usar la 400 número 400 pero pueden usar otro poquito más esta como que está bien fina pero pueden hacer una más chanquita yo como esta es la que tengo por el momento la vamos a utilizar vaya, vamos a ocupar este palito que nos va a ayudar a hacerle fuerza un poquito adentro miren ahí vamos a la a la simpieza la vamos giratoriamente ve no lo hagan así porque la rayarillen esa la destruyen si le hacen la limpieza como que están metiendo y limpiando así tiene que ser giratorio si no la van a dañar ahí la terminan de dañar vaya, vamos a arreglar bien aquí vaya, como les dije miren giratorio, ve así no la dañan pero si lo hacen recto si la van a dañar metan hasta donde llegue al fondo y de girenla girenla mueven un poco y le dejan caer agua agua normal agua pura va aquí le vamos a caer el agua miren ya va agarrando color pero vean esa parte esa mancha que se ve ya es un daño de la bomba que ojalá con el cambio de empaques no me voy a quedar botando porque me tocaría comprar la bomba nueva todo brilloso esa mancha oscura ya es un daño que está interno en la bomba vamos a seguir diciendo pero ya empieza a verse diferente pero ya le di ese daño que no me está pareciendo mucho bueno amigos como les dije me tocó ir a comprar otra bomba ya que esta me salió demasiado dañada esta me salió bastante dañada internamente porque si aquí hay un daño como de grietas o picaduras o rayaduras fondas o profundas siempre se les ve escapar la presión al momento de pedalearlo entonces me tocó no hubo no hubo otra solución más que comprar una nueva que es la que fuimos a traer ahora esta vez es esta como pueden ver es igual es igual esta es la caja por acá y esta la vamos a sacar para que la podamos comparar es la caja es lo bueno que ya viene armada solo de ponerla esta ya no hay que estar uno trabajar en otra cosa no que solo ir a colocarla y echarle el liquido y ya pero lo que pueden ver es que si es igual miren ahí está la posición de los pernos va igual ve que va del lado no va tan vertical son completamente iguales entonces vamos a ir a ver si la colocamos esta ya va como les dije va completa aquí adentro supuestamente ya va esta ya no la vamos a ocupar miren aquí ya la vamos a hacer solo desconectarla y ya sabemos todo aquí le vamos a poner la solución o el liquido de cloche que es lo mismo y acá la vamos a conectar con el tubo acá mira ahí está la rosquita ahí voy a ir la tubería la que trabé antes de quitarla que allá donde la quitemos va hoy vamos a irnos a ver si la colocamos como les dije aquí está aquí donde va un pin que este pin es el que va agarrando el pedal del cloche aquí dentro como el hierro de la pata del cloche y en ese hierro hay un agujero donde usted mete el pin y ese pin se le atraviesa un alambrito y ya queda bien y acá es donde nosotros regulamos el cloche miren bien gira esto es para regular la altura es para regular la altura del pedal del pie o sea el pedal el movimiento que usted quiere hacer y lo que es tener bien al fondo o un poquito más arribito usted según su pie como sea si es de pie largo o pie corto usted su gusto bueno ahí vamos a ir a ponerlo ay también se me olvidaba que teníamos que comprar una aquí le llamamos cinta de solución pero es un botecito que es la solución que se usa para el freno o para los cloches y eso nomás se me había quedado bueno entonces hoy si vamos a ir a ponerlo bueno amigos aquí también les quiero contar de que acuérdense que esto me toco moverlo vean como se mueve tuve que quitarle los tornillos que lleva por dentro para que esta aflojara y me ayudara a sacarla lo bueno de esto que estoy viendo amigos es que me he dado cuenta que este si viene fácil de quitarle los tornillos y yo se los puedo poner por dentro este si veo que me va a ayudar en ese aspecto entonces se los voy a quitar para tal vez así me ayuda a ponerlos como viene nuevo viene así ya cuando vienen cuando los otros no vienen así pero este si allá cuando lo ponga por dentro voy a llegar y se los voy a colocar entonces creo que se me va a ayudar un poquito bueno vamos a probar vamos a proceder a ponerlo a ver que pasa acuérdense que esto si es bastante complicado por el problema es de que dejaron mucho muy poco espacio para ponerlo pero es de buscarle al lado poco a poco poco a poco gíralo para un lado gíralo para otro ahí va llegando chau Gracias por ver el video.